Los pequeños del hogar siguen de azueto, así que aprovecharon el inicio de la semana para disfrutar de los espacios recreativos en Puebla. Provenientes de la colonia Guadalupe Hidalgo, un grupo de mamás y sus hijos organizaron un picnic y una mañana de juegos y diversión para los pequeños, quienes son amigos y compañeros de clase. La mayoría son de 6 años, uno que otro de 7 porque van en primero de primaria, venimos temprano a jugar lo más que se pueda, con las gorritas, el agüita porque el calor está buenísimo y luego vamos a ir a comer un pollito, una pizza, lo que le gusta a los niños, ya saben, y pues nada, disfrutar el día un ratito de descanso. Pues trajimos una rica piña, yo soy de Veracruz, trajimos una rica piña de Veracruz, jícama, una mamá trajo unos huevitos duros y pues preparamos unos sándwiches, ya se los desayunaron muy temprano y ahorita pues queremos regresar a comer algo pero ya fuera del parque. Desde muy temprano, este grupo de amigos y amigas llegaron al parque de la niñez, que se ubica en el boulevard del Niño Poblano y disfrutaron de cada uno de los juegos que les ofrece. Con mis amigos y con las mamás de mis amigos. ¿Todos tus amigos son del salón? Sí, mis amigos y mis amigas. Oye, ¿y por qué? ¿Qué les gustó de este parque? ¿Qué es lo que más te gustó? A mí me gustó de los juegos, del castillo, me gustó también el arenero. Pues me divertí mucho con mis amigos porque jugamos juntos. ¿A qué jugaron? Pues estábamos en el castillo, en el arenero. Estuvimos en el principio a la ballena de la mentis, luego estuvimos en el castillo, luego jugamos a fútbol. Pero no fueron las únicas familias que disfrutaron del día libre. Y es que las mamás aseguran que este tipo de espacios recreativos ayudan a que los pequeños crezcan más seguros y felices. Yo la verdad es que prefiero que vengan aquí a divertirse, a ensuciarse, a treparse. Sí, aprovechando que tienen los días libres en lugar de que se la pasen en la tablet, en la computadora, mejor que hagan ejercicio. Pues los hacen más seguros, más seguros de sí mismos. Son niños felices, libres, aprenden jugando y bueno, sobre todo aprenden a ser independientes. Fue así como los pequeños poblanos y sus familias aprovecharon los días de azueto en los parques poblanos. Con imágenes de Vicente Velázquez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.